Los invitamos al Tech Campus 2020 y que vendrá acompañado de una nueva revolución de tecnología. Y esperamos verles en el próximo Tech Campus. Voy a invitarles a participar en la siguiente edición del Tech Campus, que de seguro superará lo que hasta hoy se ha conseguido. Acabó el Tech Campus 2019. Las ilusiones por la nueva edición estaban a flor de piel. Hay que hacerlo mejor. Nos tenemos que superar. Las ideas surgían, los proyectos, los lazos de trabajo, los patrocinadores y los participantes. Todos nos esperaban. Este iba a ser el año del Tech Campus. Íbamos a internacionalizar, a cuadruplicar los participantes, a convertirnos en el referente en cuanto a eventos tecnológicos dedicados a la juventud. Porque queríamos transformar y posicionar nuestro país como referente a nivel internacional. Juntando las partes necesarias para desarrollar tecnología. A los emprendedores con los inversores. A los jóvenes con las nuevas tecnologías. Aportando el conocimiento y la formación necesaria. Queremos ser el motor que cambie las mentalidades. Que fomente la creación de marcos jurídicos, creando el entorno de diálogo adecuado entre los diferentes actores. Y nada nos va a detener. Pero algo se cruzó en nuestro camino. Decreto número 42-2020, de fecha 31 de marzo, por el que se declara estado de alarma sanitaria y se dictan las medidas cautelares para la prevención, contención y control de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 en la República de Guinea Ecuatorial. Las calles se pararon. Los comercios se cerraron. Las instituciones se detuvieron. ¿Cómo vamos a hacerlo? No podemos fracasar. La situación actual no es nada alentador. La situación de COVID-19 podría empeorar. Los hospitales están saturados. La pandemia ha cobrado vidas humanas con cifras muy consideradas. Los mensajes no son positivos. Pero Tech Campus ha de seguir. Mientras el mundo se detenía, nosotros seguíamos y buscábamos una nueva forma de interactuar con los participantes. De esta forma surge Tech Campus Online, un espacio virtual donde todos tuvieran cabida. Son muchas las barreras que nos encontramos como el acceso a Internet. Por ello buscamos una gran solución. Gracias a las operadoras de telefonía móvil Getesa y Muni, el acceso a Tech TV a través de la tecnología 4G fue gratuito para todos. Así también surgieron las SimTech Campus que además ofrecían conectividad de alta velocidad para todos los participantes. Aún así, necesitábamos un espacio más accesible y concentrado de lo que es Internet. Decidimos apostar por crear Tech TV, un canal de televisión emitido en directo a través de plataformas de televisión y por streaming. Era un espacio donde los participantes encontraron toda la información acerca del Tech Campus formando parte activa de los programas que producíamos, además de ser una ventana para que todo el mundo nos viera. Para el correcto desarrollo de las actividades propuestas y tal como ya hicimos en anteriores ediciones, creamos diferentes espacios para participar. En esta ocasión los llamamos zonas. En ellas todos los actores tenían cabida, los que buscaban formación, competir, emprender, entretenerse o debatir. Así surgieron los lugares de encuentro, unos públicos y otros solo para los participantes. En ellos desarrollamos cada una de las actividades. La LAPSZONE fue el espacio de interacción de los concursantes que querían desarrollar nuevos proyectos, con cinco categorías. Tuvimos casi 200 participantes, tanto nacionales como internacionales. Fueron 10 días intensos durante los cuales prepararon sus proyectos supervisados por más de 15 coach que ayudaron en el desarrollo de los proyectos siguiendo el esquema Design Spring. Entregamos más de 7 millones de francos en premios a los ganadores y pudimos ver proyectos realmente atractivos. Todos creados dentro de este entorno. El escenario encargado de dar cabida a los jugadores fue la Game Zone. En el más de 300 participantes de seis países del mundo se inscribieron para competir en cinco juegos online, como Royal Class y Brawl Stars. Aquí pudimos repartir más de 3,5 millones de cefas. El foro de debate con los panelistas internacionales fue la Speak Zone. En él tuvimos ponentes de 25 países diferentes con la participación de más de 50 personas en directo. Tratamos temas muy interesantes como desafíos y oportunidades de la digitalización en África o Is That The New Oil? Auténticos foros de debate que persiguen la concienciación social de la importancia de las TICs y el impulso hacia la creación de nuevos marcos legales adaptados a la realidad social actual. Todo en riguroso directo. Emitido por Tech TV y con la participación del público que lo seguía. El espacio de aprendizaje fue la Learn Zone. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra Learn Zone. Casi 30 talleres en 20 días. Lo dimos todo. Redes sociales, branding, web TV, hablar en público, web marketing, visual mapping... Al disponer de un canal completo decidimos crear una serie de programas para poder ofrecer entretenimiento a todos los espectadores. Lo que en la versión presencial llamamos visitantes. Esta fue la Fan Zone. cocina, deporte, manualidades, noticias, emprendimiento, cultura, entretenimiento... Todo buscando un enfoque diferente. Con más de 100 horas de producción propia conseguimos entrar en las casas de todos a través de plataformas como Sol o Cachú Hermanos. Así, Tech TV se convirtió en nuestra ventana al mundo. Desplegamos los mejores medios para poder llegar a todos. Más de 30 profesionales del sector audiovisual crearon el mejor contenido posible para llegar a todos, participantes y espectadores. Por nuestro canal pasaron personalidades como el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, el vicepresidente, el primer ministro, diferentes miembros del gobierno, artistas, participantes, profesores, todos apoyando esta iniciativa que se ha convertido en un referente en la subregión. Por supuesto, todo esto fue posible gracias al apoyo que recibimos de nuestros principales patrocinadores. Ellos son los pilares que sustentan este proyecto. Con tres categorías de patrocinio tuvimos más de 25 patrocinadores que nos brindaron su ayuda. Uno de los objetivos del Tech Campus es fomentar la participación de voluntarios en proyectos sociales. Ellos dan vida a nuestras ideas y son motor y ejemplo para otros muchos jóvenes. aunque este año con la situación se redujo la participación de estos a 50 voluntarios que apoyaron en las áreas fundamentales de la organización del evento. Tech Campus es y será un referente en cuanto a eventos tecnológicos tecnológicos en África. Con la capacidad de adaptarse a cualquier dificultad hemos logrado nuestro objetivo y lo seguiremos haciendo. Pero aquí no acaba la historia. Nada nos va a detener. Así que prepárate para lo que va a llegar en 2021. No pierdas la oportunidad de participar. Te esperamos.